Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 413, a Mauricio Martino, quien es delegado del Colegio de Técnicos en Tandil. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, primera reunión del Foro de Construcción Sustentable del Centro de la Provincia de Buenos Aires con lo necesario que es esto. Introducinos al tema, Daniel. Nosotros, Claudio, empezamos el año pasado, cuando empezamos con las reuniones con los distintos colegios e instituciones que hoy conforman el foro, que acaba, como vos lo dijiste, de formarse. El año pasado se hizo una jornada muy interesante, recuerdan ustedes, en el Centro Cultural Universitario relacionada a todo lo que era la madera. Una jornada espectacular que sinceramente dio pie para que nosotros empezáramos a trabajar sobre distintas temáticas. Fundamentalmente, el tema de lo que es partes de edificación, parte de la construcción y el tema de lo que es la actividad sustentable, donde realmente eso es lo que nos lleva adelante para poder llevar adelante con el tema de lo que es el foro. El foro se constituyó mediante todo este trabajo que se vino haciendo, reuniéndonos periódicamente siempre, para poder encontrar un equilibrio y para poder encontrar hacia el futuro algunas alternativas que son importantísimas, como vos lo dijiste recién. Y acá el presidente, flamante presidente, Mauricio Martino, que fue elegido por todos los componentes que figuran acá, él realmente le toca empezar esta actividad del foro hacia adelante y con muchas perspectivas. Contanos, Mauricio, cómo estás, bienvenido. Contanos acerca de esto que realmente, bueno, es muy importante, sobre todo cuando se dan los puntapiés iniciales en algo que realmente va a ser un proyecto a largo plazo, ¿no? Es correcto, Cecilia. Bueno, como bien lo dijiste, bueno, lo difícil siempre es dar los primeros pasos. En estos tiempos de tantas problemáticas, esto es una buena noticia, que se junten instituciones. Claro. Nueve instituciones reconocidas de Tandil, que ahora las vamos a nombrar, nos encontramos, trabajamos juntos en pos de una mejora para todos, como es el tema de la sustentabilidad. Como dijo Daniel, esto empezó con un hecho, como fue el seminario este de madera, se empezó a trabajar con construcción de madera y después se le agregó los otros conceptos de construcción de madera. Y, bueno, más cerca se siguió incorporando otros conceptos como las energías alternativas. Y, bueno, se le dio el primer paso formal con esta reunión, en las cuales, bueno, se está trabajando en un protocolo de funcionamiento. Hablabas de distintas entidades que participan, ¿querés nombrarlas? Sí, es correcto. Bueno, bueno, son nueve entidades, la Cámara Empresaria, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Técnicos, el Colegio de Arquitectos, el Centro de Formación Profesional 403, Sindicato de la Madera, de la Madera, perdón, todos de la delegación Tandil, ¿no? Sí. Y dos organismos de gobierno, como son representantes, tenemos el Ministerio de Trabajo y Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Bueno, esto habla de la magnitud. ¿Cuál? La Mesa de Constructores de Madera. La Mesa de Constructores de Madera. Está muy bien. Bueno, esto habla de la importancia, son todos organismos que se juntan realmente para un proyecto que sin duda, como decía, es el comienzo, que se va a dar ¿cuándo? O están en... Ya está. Ya está. Esto se constituyó, como habían dicho Daniel, esto empezó el año pasado, ya venimos trabajando hace un año juntos, más o menos, en un grupo. Sí, aparte empezamos con un curso también. Correcto. Claro. Como has visto, Cecilia, hay un compromiso de instituciones educativas, colegios profesionales, Cámara Empresaria, Sindicato de la Madera, o sea, todas las partes. Todas las partes. Les prometo seguir trabajando en otro momento con más tiempo, porque, bueno, tuvimos que hacer algunos cambios, pero queríamos tenerlos acá, pero lo vamos a charlar con más tiempo, si les parece. Perfecto. ¿Cómo no? Sí, sí, nosotros vamos a estar antes, la próxima reunión es el 27. Bien. El 29. 29. 29 de noviembre. Bueno, a ver si antes podemos charlar un poquito. Perfecto. Porque, bueno, para saber exactamente cuáles serán los materiales sustentables que permitirán utilizarse para la construcción de casas, de viviendas. Bueno, todos estos temas los vamos a charlar pero en la próxima nota. ¿Puedo agregar algo? Si es corto, sí. O si no, no. No, no. Básicamente, quería agregar algo de sustentabilidad, que tiene que ver con eficiencia térmica, tiene que ver con la agotación de los materiales. Tiene que ver con eso, con pagar menos la boleta de luz y gastos. Nada más ni nada menos en esta época. Así es. Y ahorrar energía y incorporación de energías renovables. Daniel, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.